Muy bien, he contado esta anécdota en alguna otra ocasión, en 1915 Charles Chaplin había ganado una inmensa popularidad en toda América, de modo que surgieron infinidad de imitadores que recorrían los circos, recorrían los teatros, ganándose la vida, emulando a este genio del humor del cine mudo. Y hubo tantos imitadores para ese entonces que se hicieron que se invente un concurso nacional en los Estados Unidos en el que se premiaba al que mejor realizara la imitación. Y en uno de los viajes que Chaplin hizo a San Francisco, le llegó la noticia de uno de estos concursos y decidió participar, se anotó, sin decir que era el verdadero. Increíblemente no pasó de la primera ronda, fue rechazado por los jueces de inmediato. Fue sorprendente, la noticia recorrió el mundo, nunca supieron que tenían al real, al verdadero. Lo que sucedió tiene una razón, el verdadero Chaplin fue hacer de él mismo, entonces se movía de manera normal, como lo hacía cada vez que rodaba sus películas. Pero los imitadores se movían mucho más rápido tratando de imitar la cámara rápida del cine, y eso causaba mucho más gracia. Chaplin estaba acostumbrado a moverse normal, la cámara luego lo aceleraba. Los imitadores iban acelerados, entonces parecían más reales que el verdadero. Entonces de alguna manera Chaplin fue el primero en estar atrapado en su propio avatar, o sea que la gente se había adueñado de su imagen, y no admitían que Chaplin caminara de manera real. El avatar digital es una representación de una persona para identificarse en videojuegos, en aplicaciones. Uno, si no quiere poner la foto, se hace un avatar, mucho más joven, mucho más delgado, y lo pone ahí. Esos avatares, avatares, o avatar, generalmente representan el aspecto físico de la persona. Son parecidas, uno los puede hacer, pero siempre es una super versión, ultra, hiper, macro, extra, achi, mejorada, de lo real. Cuando uno ve el avatar se enamora, cuando ve la persona real dice, ¡sátaná, qué pasó! Y volviendo a la historia, Chaplin, si quería ser aceptado por sus propios admiradores, debía caminar y debía lucir como ellos esperaban que caminara y que luciera, si no, no lo iban a aceptar. Estaba atrapado por la imagen que él mismo había proyectado. Y el mismo síndrome le ha sucedido a varios actores famosos, el público nunca pudo ver a Christopher Reeve en otra película o en otra saga que no fuera Superman. Él mismo decía, antes de tener su accidente, que estaba atrapado en ese personaje. Nos cuesta ver al británico Rowan Atkinson, que es un gran actor dramático, lejos de su entrañable Mr. Bean. Uno lo ve inmediatamente y no lo toma en serio, aunque esté hablando en serio. Mucho menos somos capaces de ver a Stallone sin identificarlo de manera inmediata con Rocky o con Rambo, o no podemos ver a Michael Fox sin que nos lleve a la memoria a Marty McFly. O a Linda Blair, que quedó varada en la endemoniada del exorcista. No pudo hacer ningún otro papel, porque quien la veía en los castings decía, eres la endemoniada del exorcista. A Robert Downey Jr., que nos cuesta verlo fuera del papel de Tony Stark. A Johnny Depp, que siempre lo vemos y nos parece siempre que está desgreñado, desalineado, sucio, porque vemos a él, al capitán Sparrow. A Schwarzenegger nos cuesta verlo como otra persona que no sea Terminator, aun cuando era gobernador de California le decían el Gobernator. Y esta gente ha perdido contratos millonarios, porque los agentes de casting están conscientes que el público no quiere ni puede separarlos de los personajes que los lanzaron a la fama. Por esa razón los grandes actores suelen rechazar los papeles de superhéroes, porque podrían quedar, en la mayoría de los casos, anclados a ese personaje. Y ese podría ser el último papel de sus carreras, porque después nadie los quiere ver en otro papel. Lo vemos como Superman, como Batman, etc. Y cuando yo meditaba en estas historias, me daba cuenta... Dante comienza esta nueva oratoria, la que se llama Atrapada en mi propio avatar, con una historia de Charles Chaplin, el que alcanzó una enorme popularidad en América, que generó una oleada de imitadores que buscaban emular su genio del humor en el cine mudo. Esta popularidad llevó a la creación de concursos de imitación en Estados Unidos. En uno de estos concursos, Chaplin decidió participar sin revelar su verdadera identidad. Sorprendentemente, fue rechazado por los jueces en la primera ronda. Esta anécdota revela cómo Chaplin quedó atrapado en su propio avatar, ya que los imitadores se movían más rápido que él, imitando la cámara rápida del cine. Charles Chaplin lo hacía caminando normal, lo que hacía parecer más auténtico que el propio Chaplin. Este fenómeno refleja la idea de los avatares digitales, representaciones de personas en videojuegos y aplicaciones, que suelen ser versiones mejoradas y alteradas de la realidad. Muchos actores famosos también se ven atrapados en la imagen de su propio personaje, más icónicos, lo que limita su carrera y los estigmatiza ante el público. El problema de quedar atrapado en un avatar no se limita a Hollywood solamente. A lo largo de la vida, las personas pueden dejar de ser ellas mismas para convertirse en la imagen que los demás quieren que sea. Esta presión por agradar a los demás desde la infancia lleva a la pérdida de la autenticidad y la integridad. El concepto de un corazón limpio, el cual es mencionado en el sermón del monte por Jesús, implica una sinceridad interna que se refleja en la congruencia entre lo que se muestra externamente y lo que se siente internamente. Los fariseos, según Jesús, representaban una forma de hipocresía al enfocarse en la apariencia externa en lugar de la verdadera pureza del corazón. Se destaca la importancia de la integridad y la autenticidad, señalando que vivir constantemente para mantener una imagen pública es agotador y a menudo insatisfactorio. Las redes sociales y otros medios pueden amplificar esta tendencia al fomentar la representación de una vida idealizada y superficial. ...también nosotros mismos en algún momento de la vida, y esto no tiene que ver con que estemos necesariamente ligados a Hollywood, pero en algún momento de la vida dejamos de ser quienes somos para ser ese avatar que todo el mundo quiere que seamos. Y quedamos atrapados en un personaje, quedamos atrapados en un falso yo, en una mentira. Pero eso no sería lo peor. Lo peor es que nos convertimos luego en ese personaje que mostramos. Que del sermón del monte, Jesús tuvo mucho para decir, entre otras cosas, entre la diferencia, comparando lo superficial de afuera con lo auténtico de adentro. Dijo que, en realidad, lo que le importa a Dios, recalcó algo que ya sabíamos, pero él lo recalcó de una manera muy explícita, él dijo que a Dios le importa lo que hay adentro, que allí es donde pasan las cosas de verdad, lo que pasa en nuestro interior. Y en Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Limpio corazón. A mí siempre me sorprendió eso y se predicó como que uno tenía que acercarse a la perfección lo más posible. A mí me costaba tener mucho limpio el corazón cuando era más joven. Pero cuando el Señor habla de un corazón limpio es cuando, entre otras cosas, ya no nos preocupa la fachada exterior. Cuando ya no buscamos convencer a la gente que somos alguien diferente a lo que somos en verdad internamente. Corazón limpio, para mí la definición más exacta, es cuando lo de adentro del corazón y lo de afuera coincide. ¿Qué quiere decir puro? Los fariseos la definían como nosotros definimos la pureza actualmente. Las cosas visibles. Los fariseos pensaban que la pureza tenía que ver con las reglas que debían cumplirse. Y Jesús le dijo que se preocupaban demasiado por limpiar lo de afuera del vaso, mientras que el interior estaba sucio. Esa fue la hipérbole o la metáfora que usó. Nunca él parece, aunque no perdió los estribos de manera etimológica, pero cuando lo vemos a Dios iracundo, al Señor, a Dios hecho hombre, al Señor, iracundo, enfadado, es ante la hipocresía. Hipócritas. Él no llamó nunca adúltera, borracho, cobrador de impuestos, argentino. Nunca dijo eso, nunca. Cuando mostramos fortalezas, en lugar de decir, no, estoy débil, estamos fingiendo un personal. Pero no podemos retocar, iluminar y ponerle filtros a quienes realmente somos en nuestro interior. Porque todo temprano eso sale a la luz. Quienes somos. Y cuando nos convertimos en ese ser que debemos ser, somos liberados del ser que aparentamos ser. Aparentar a ser alguien que no somos, es un trabajo duro. Y tener que proyectar una imagen todo el tiempo, agota, drena. Entonces cuando uno se cree que es espiritual que muestra, entonces no busca a Dios de corazón. Pero si seguimos actuando como si todo estuviese bien, Dios no puede bendecirnos. Porque las cosas no están bien. Pero bendice a los que lo adoran, en verdad, con sinceridad. Y cuando Jesús habla de un corazón limpio, un corazón puro, no habla del corazón, a ver, impoluto, perfecto, que no se equivoca nunca. Caramba, que hemos hablado de eso durante semanas. Sino del que es sincero. Del que dice, acaba mi corazón, es esto lo que tengo. El que es auténtico. Él no busca la espiritualidad fingida. La espiritualidad fingida es lo peor. Tiene más posibilidad un ateo que alguien que está fingiendo una espiritualidad. Porque el ateo está a una oración de un toque de Dios, a un toque del Señor, el que finge la espiritualidad. Es como los fariseos. Dicen, no tenemos pecado, estoy bien, el Señor ya me tocó, y a lo mejor no te tocó. Tenías que haber pedido que te toque o que te bendiga. Yo hace poco leí una camiseta que decía, ojalá mi vida fuera tan genial como la que muestro en Instagram. Yo no puedo ser amado por completo a menos que sea conocido por completo. Ser conocido por completo es el don más sanador que un ser humano le puede dar a otro. Eso es lo que realmente uno puede brindarle a otro. Y el Señor sigue predicando en la montaña y apunta su mensaje directo a los fariseos y por siempre a su hipocresía que lo repugnaba y dijo, cuídense de no hacer su sobra de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará recompensa. Entonces, en lugar de cuidar y amar a la gente, a veces cuidamos cosas. Cuidamos los de afuera, el altar santo, el lugar consagrado. Porque es más fácil consagrar cosas, madera, mesas, altares, púlpitos, que consagrar el corazón. Es más fácil decir, yo tengo un altar sagrado, el templo es sagrado, pero el templo es este. Aquí vive el Señor y ese es el corazón puro que el Señor está buscando. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuando oren, no sean como los hipócritas. Está hablando Jesús. Entonces, uno se pone a fingir y eso es una pérdida de tiempo. ¿Y hablar con Dios qué es? Comunicarnos sin preocuparnos por ver cómo suena. Si uno está enojado, está enojado. Por eso está el libro de Lamentaciones del profeta Llorón. Si uno está enojado, está enojado. Si uno está iracundo, está iracundo. Porque por más que yo reprima el enojo para decirle a Dios a Dios, amo a mi hermana. No, Dios sabe que no. Prefieres que le diga, tengo ganas de apretarle el cohote. Necesito que me ayudes. Y eso coincide lo exterior con lo que Dios ve, con lo interno. Ahí es cuando Dios puede trabajar, intervenir un corazón. Sé real. Mi casa es tu casa, conmigo no. Fijé con todo el mundo, conmigo no fingas. Entonces, nuestra afición al avatar nos impide tener esa relación íntima, auténtica, que Jesús quiere que tengamos con él. Porque es lo que busca esa autenticidad. Esto es lo que busca. Dante nos comenta, nos habla sobre un desafío uno que tuvo con Juan Carlos Ortiz. Ilustra como la honestidad y la apertura sobre las propias debilidades pueden fortalecer las relaciones y permitir una conexión genuina con los demás. El mensaje central que nos deja es que la verdadera sanidad y la conexión significativa con los demás solo puedan lograrse a través de la sinceridad, la vulnerabilidad y la autenticidad. Mientras que la búsqueda constante de la aprobación y la representación de una imagen pública puede llevar a una vida superficial y vacía. La autenticidad es un valor esencial en la vida cristiana tal como lo enseñó Jesús al criticar la hipocresía de los fariseos quienes buscaban reconocimiento público por su aparente piedad. Ser auténtico implica sinceridad acerca de nuestras debilidades y pecados. Sin pretender ser perfectos se resalta la importancia de que la iglesia sea un refugio seguro donde las personas puedan admitir sus fallas y encontrar apoyo para levantarse. La falsa imagen de perfección solo aleja a las personas y genera desconfianza en la comunidad cristiana. Ser auténtico implica vivir con sinceridad y transparencia ante Dios y los demás aunque no necesariamente revelemos cada detalle de nuestra vida. Se promueve la construcción de relaciones genuinas basadas en la sinceridad y la honestidad tanto con Dios como con los demás miembros de la comunidad cristiana. A partir de la autenticidad un corazón puede cambiar un corazón puede buscar la santidad a partir del fingimiento no. ¿Cómo se ayuda a alguien que no quiere cambiar o que finge? ¿Cómo se manda a un ebrio a Alcohólicos Anónimos y le dice necesitas ayuda? Yo no, no, no. Yo no lo tomo. Yo nada más tomo para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que soy un borracho. ¿Cómo lo ayudas? Los novios suelen actuar y fingir siempre durante las citas. Es algo que hacemos. Los novios siempre los novios las novias siempre huelen bien son simpáticos pagan la cuenta las primeras veces muestran su versión avatar porque quieren seducir al otro. Se ríen de cualquier cosa. Es que se ríen de qué estupidez pero quieren ser simpático simpática. Pero esa risa falsa la aprendí de mi mamá y mi mamá se ríe así y decía ¡Hola! Decía ¡Ay no puedo creer que vino a la sala era la hermana! Porque se acuerdan que antes en nuestros países las visitas no se anunciaban. Acá en Estados Unidos tenés que decir voy a tal hora y me voy a tal hora. Allá en Argentina te caía bien el timbre salían los perros ladrando ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Ay no te puedo creer la sala desgraciada a esta hora no tenemos para comer! ¡Ay Dios! No atiendas viejo no atiendas ya me asomé ¡Ay! ¿Por qué te asomaste? Ahora hay que atenderla y salía mi mamá ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Pensando en ti! Así Con Dios con Dios uno puede bajar la guardia porque no necesitamos esconder nuestros defectos ya los conoce y la satisfacción es plena profunda porque es mucho más fácil ser uno mismo que sostener una falsa identidad es más fácil ser uno mismo no agota porque con Dios es una relación no un casting para quedar en una película donde tengo que actuar y saberme las líneas es una relación a ver ¿a quién escuchamos cuando necesitamos ayuda? ¿De verdad que buscamos a la persona intelectual a la religiosa que sabemos que nos va a juzgar apenas le confesemos algo? ¿O buscamos a la persona que ya pasó por nuestro camino y que sobrevivió para contar la historia? ¿Piensas la última vez que te desmoronaste y lloraste delante de una amiga o de un amigo? Quizá en el momento te sentiste un poquito avergonzado pero yo te aseguro que ese ese momento de vulnerabilidad que yo tuve con Ortiz yo estoy convencido que eso cimentó tu amistad más que cualquier otra experiencia el arma más formidable de la retórica que yo jamás haya conocido que a mí me sorprende lo poco que la usan algunos colegas se usa muy poco es el contar debilidades el mostrarte como antihéroe igual mucho con el prejuicio este es un religioso ahora empieza a coachearme desde arriba a ponerse en un pedestal y a decirme cómo tengo que vivir pero yo inmediatamente me pongo un antihéroe y empiezo a contar lo mal hijo que soy lo mal padre las cosas que hago mal las cosas que todavía no cambié e inmediatamente es sobre los corazones desarma a los defensivos yo me di cuenta que el que venía con cara de bulldog después me mira con cariño ablanda a los duros gana la ternura de los indiferentes entonces las dos palabras que más necesitan escuchar las personas cuando están dolidas no es deberías hacer sino yo también el yo también desarma cuando alguien dice yo estoy pasando esta crisis ¿sabes lo que tendrías que hacer para salir de la crisis? inmediatamente el otro levanta una barrera diciendo qué fácil a este se le hace la vida pero cuando uno dice yo también yo también lo pasé lo estoy pasando te entiendo yo pasé por todo lo que estás pasando por la bronca por el enojo por el coraje por la tentación por la locura por querer abandonar todo todo te entiendo su humanidad no se acerca a Dios eso es lo que cerró la brecha entre Dios y el hombre Jesús la autenticidad entonces gente nuestro problema no es el pecado todos están pecando mira como se nuestro problema no es el pecado porque para eso hay redención el problema es simular no tener pecado ese es el problema esa es la mayor lucha que yo tengo como líder que la gente ya no simule que no me da creer que en vez de Uber bajó en un carro de fuego vives en la tierra ya a esta hora ya habrás pecado tres, cuatro, diez veces ay no si con pensamiento y por decir ay no en conclusión la autenticidad es clave para establecer conexiones auténticas y saludables en la vida cristiana permitiendo a los individuos crecer en su fe y encontrar verdadera 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 comunidad en la iglesia en la comunidad el habla de River se valora la discreción y la privacidad lo que se comparte en confianza debe permanecer en confianza y lo que se le dice un pastor debe permanecer en él y el individuo se enfatiza que la privacidad es importante y que no se necesita revelar todo sobre uno mismo para dar testimonio de la fe se critica la tendencia de algunas personas a mostrar una vida idealizada en las redes sociales lo cual puede llevar a una desconexión entre la imagen pública y la realidad personal por eso este debiera ser el lugar donde podemos ser lo que somos no el lugar donde simulamos ser espirituales porque cuando adoptamos poses de perfección creamos la religión eso es la religión Sánchez Pedro Sánchez menos mal que no peco como aquel tu abuela porque no te descubrieron esto va a salir al aire de hecho de hecho es el cansancio de venir de Ecuador y predicar las relaciones se profundizan cuando la gente es real cuando es sincera acerca del pecado que todos tenemos en común y si hay un predicador que dice que ya no peca es un timador porque al decir que no peca ya es un soberbio y está pecando entonces el Espíritu Santo solo fluye en la transparencia cuando logramos entrar a la zona de la sinceridad y dejamos de fingir recién ahí podemos ser llenos del Espíritu lo demás es chiripiorca fingida se menciona el caso de parejas que sirven su amor públicamente pero terminan separándose en privado lo que demuestra la falsedad de esa imagen idealizada se habla sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad y se reconoce que todos somos humanos y cometemos errores se alienta a ser uno mismo sin fingir ser algo que no somos ya que la verdad nos hace libres se rechaza la idea de complacer a los demás o de cumplir con las expectativas de la sociedad enfatizando que lo único que importa es la opinión de Dios sobre uno mismo se menciona que la verdadera conexión con Dios proviene de la autenticidad y la sinceridad se alienta a reconocer los propios errores y a pedir perdón sin justificarse se enfatiza que la verdadera humildad viene de reconocer nuestra humanidad y nuestra necesidad de Dios por enésima vez lo claro siempre para que no haya conflictos de intereses que autenticidad no lleva no conlleva la obligación de estar ventilando nuestra vida no es lo que estoy tratando de decir de manera que la discreción y la privacidad es vital en River lo que se cuenta en consejería muere en consejería lo que le dices a un pastor muere en ese pastor y si el pastor habla se muere el pastor ¿qué parece un accidente? somos humanos entonces la iglesia perfecta no existe ¿por qué? porque ahí adentro estamos nosotros y si había una iglesia perfecta la fregaste al llegar se terminó entonces a mi humilde entender si tienes que decir en redes lo que deberías decir dentro de tu habitación esa es una bomba de tiempo que te va a estallar en cualquier momento es agotador fingir y sostener un avatar y con el correr de los años yo me he dado cuenta que he tratado de fingir menos muchas veces caigo en eso de actuar algo que es mentira no soy de los que esconden el vaso de vino en la mesa para sacarse una foto de Instagram o Facebook con la excusa de no ser tropiezo a los débiles porque eso se llama doble moral si yo no puedo hacerlo en público tampoco debería hacerlo en privado y yo digo siempre si tu decepción y tu tropiezo dependo si yo me tomo o no un vaso de vino Malbec necesitas conseguirte una vida propia urgente mi hijo yo he decidido vivir con la verdad estoy muy grande ya para sostener y mantener un avatar y creo que algunos de ustedes también no digan amén pero están grandes algunos entonces mi lema es nada que proteger nada que perder que tristeza ya no eres el Dante de los comienzos perdiste la brújula que tristeza nunca conociste al Dante de los comienzos ni siquiera sabes alguna vez tuve una brújula consumiste mi avatar y además nunca dije que fuera humilde tu sacaste esa conclusión yo no soy humilde soy argentino no puedo ser humilde no me importa si en un par de días alguien publica Dante contestó confesó su falta de humildad en serio me importa un cacahuate dos cominos tres pepinos cuatro rábanos en serio se destaca que la autenticidad crea una comunidad genuina y sincera en contraste con la superficialidad y la falsedad que a menudo se encuentra en la sociedad moderna se celebra la liberación que proviene de vivir con sinceridad y honestidad ante Dios y los demás en resumen en esta oratoria Dante aboga por vivir una vida auténtica y sincera basada en la verdad y la honestidad tanto en la vida como personal como en la espiritual se reconoce que todos somos imperfectos pero que la verdadera conexión con Dios proviene de ser uno mismo y de vivir con sinceridad ante él y los demás cuando cometemos la torpeza de fingir no podemos seguir el ritmo de esa mentira tan solo hay que decir la verdad y la verdad nos hará libres ¿quién no quiere vivir en libertad? la verdad nos hará libres pensé que eras diferente ¿y tu problema? ¿quién te mandó a pensar diferente? pensé que eras humilde y allá tú yo nunca me puse humilde entonces esto provoca una reacción en cadena genera una comunidad auténtica sincera en un mundo lleno de falsedad de fingimiento de superficialidad es maravilloso encontrar gente decepcionante gente decepcionante lloro para que haya más gente decepcionante en River gente que diga ahora por mí me va mal no quise diezmar y ahora no estoy cosechando y porque soy devoto de la Virgen del Codo y cerré mi corazón ¿por qué no oramos para que Dios me perdone? yo quiero gente así yo me voy hasta el fin del mundo con un equipo así alrededor es decir no importa lo que diga la gente solo nos va a importar el público de uno nos va a importar lo que diga el Señor y él nos va a decir bien hecho siervo fiel entra en el gusto de tu Señor gracias